Señora de la esperanza, tú que caminas con ten serena, vislumbras aires de sonrisa en tu rostro, abandona la pena. Sueltas filos de tristeza y hasta una rosa nace de tus dolores, pues eres penas y alegrías, eres fe y eres amores. Corres buscando vida y como siempre en primavera, acudes encontrando añoranzas a esta ciudad que te espera. Tú eres la estrella al anochecer del segundo día, eres respuesta a una inquietud. Tú eres, Señora mía, nuestra Virgen de la Luz. La 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 Virgen de la Luz.